Si la poesía es capaz de liberar el alma, entonces escuchemos el poema de la semana. Bella y semejante, del escritor francés Paul Eluard. Un rostro al fin del día, una cuna entre las hojas muertas del día, un ramo de lluvia desnuda, todo sol oculto, toda fuente de los espejos en el fondo del agua, todo espejo de los espejos rotos, un rostro en las balanzas del silencio, un guijarro entre otros guijarros, por las frondas de los últimos resplandores del día, un rostro semejante a todos los rostros olvidados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.